El motivo de la firma del convenio. La firma de este convenio es un paso adelante de lo que estamos haciendo con la regeneración de la vivienda que el gobierno del estado ha firmado con Infonavit. Y es una firma que establece un acuerdo también con una fundación la cual trabaja, aunado al entorno urbano, trabaja también la regeneración del tejido social, que eso es algo que estamos viendo como muy importante. Es triste ver casas habitadas que estén las bardas a una altura lo más alto que se puedan sin saber quién es su vecino. Entonces la convivencia familiar, la convivencia vecinal, la convivencia entre los habitantes de esas zonas son las que van a marcar la pauta para que sea un éxito la regeneración de la vivienda. Esta gente va a participar con nosotros en qué quieren en su zona, cómo quieren que se remuele el ejemplo más sencillo, un parque, si les hace falta una guardería, si hace falta alumbrado, todo lo que hace falta va a estar siempre en comunicación con los vecinos para que esto sea un éxito. No queremos hacer una aportación únicamente del estado, hacer un parque cuando la gente está pidiendo una cancha o está pidiendo un área de sombra, etc. Entonces queremos que todos se involucren para aportarle a Juárez y ahora sí lo que necesitamos aportarle a Juárez. Juárez ha sido una ciudad que ha albergado a mucha gente de todas las entidades del país y queremos que esa gente que viene y adquiere una vivienda se sienta, se sienta y quiera a Ciudad Juárez. Gracias. 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 Gracias.